¿Cuál es tu nombre? Alberto Rivera ¿Tu cargo? Bueno, actualmente soy miembro de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos coordinando el capítulo del estado de Guanajuato tengo 28 años y 13 años viviendo con VIH ya, bueno, el próximo año, en febrero más o menos, cumplo 13 años viviendo con VIH pues afortunadamente ha sido un proceso para mí fácil me he venido rodeando de una familia, como lo mencionaba hace rato, muy maravillosa me he involucrado en esta parte del activismo con esta red nacional iniciando principalmente en Irapuato Vive como coordinador del área de salud sexual y reproductiva y jóvenes y adolescentes positivos ahora actualmente pues sigo trabajando en el involucramiento de acompañamiento para estos chavos para mí ha sido muy fácil llevar el proceso sin embargo, por cuestiones de estigma y discriminación es muy complicado ahora que los chavos se le hicieron la prueba y sigue habiendo una problemática, una incidencia muy elevada de nuevos diagnósticos a ver, antes de que me hables de la incidencia y este tipo de cosas me gustaría conocer tu historia el día que a ti te detecten, te hacen el diagnóstico ¿cómo fue? ¿cómo viviste esa experiencia? digo, porque no todo fue fácil, ¿no? el aceptarlo, el vivir con él ¿cómo fue? ah, bueno, pues, cuando a mí recibí mi diagnóstico pues tenía 15 años, ¿no? en su momento sí fue algo complicado sin embargo fue como que algo como si ya tuviera la idea de que a lo mejor por las prácticas que eran muy a riesgo afortunadamente te digo, ya son 13 años he llevado un proceso no de aceptación sino que he aprendido a vivir con el virus, ¿no? más que aceptarlo yo creo que nadie acepta, ¿no? esta parte del VIH por eso es que trabajamos en esto pero afortunadamente pues mi familia ha sido un pilar muy importante en este proceso y pues creo que lo he llevado muy bien ahora, como vemos, pues se puede llevar una vida como normal nada más la cuestión pues aquí cambia de tener una medicación diario y ser aderece a la misma ¿en algún momento tuviste miedo o llegaste a pensar en la muerte? ¿incluso? cuando yo recibí mi diagnóstico si era pensar en esta parte porque a mí me tocó conocer el diagnóstico no como VIH sino como SIDA todavía en esos momentos todavía se estigmatizaba y era SIDA y tu promedio vida pues era también era vivir a lo mucho 30 años, ¿no? entonces sí llegué a pensar en esas partes y fue complicado sin embargo como que le di la vuelta y empecé a tomar la parte optimista decir, no, pues sigo con vida estuve a lo mejor internado y estuve muy grave en cama pero ese chiste de seguir viviendo y de querer seguir pues una historia de vida pues te hace como que levantarte y continuar, ¿no? cambiar como que esa parte de dolor por algo positivo porque la realidad es que el diagnóstico antes de... en su momento me afectó pero ahora creo que me ha dado mucha... me ha dado conocimiento me ha dado amigos me ha dado... me ha dado... me ha dado... me ha dado una familia y me ha dado también otra familia que es la asociación un fuerte aplauso pero luego la specifically me ha dado cuenta si hubiera una familia que la clase que se salió